Durante milenios, los hombres adoraban a las fuerzas de la naturaleza. El sol, la luna, la tierra y las estrellas eran sus dioses. Y de pronto, en contra de toda cultura humana, llegó la mayor revolución religiosa, Génesis 1 y 2. Los astros no son dioses, son cuerpos celestes, nada más. Tampoco la montaña, ni el mar, ni la tierra son dioses. Son solo el entorno natural. Hay una mente superior, un creador de todo, un diseñador genético, sabio y bueno. Creó al hombre, le dio el pensamiento, la emoción y el amor. Para que nunca olvidase a su creador, le dio el día 7. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y en el día santo, el hombre celebró la vida. Recordando a su creador. Los siglos pasaron como pasa el agua de un río. Y los hombres olvidaron. Así el creador les recordó. Acuérdate del sábado para santificarlo. Porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra. Celebra la creación. Pero ellos olvidaron. Tú puedes parar el ajetreo de la vida y tomarte un día sabático para generar gratitud y felicidad. Hoy, el estrés y el materialismo nos llevan a olvidar al creador. Por eso, para no olvidarlo, acuérdate del día 7. Celebra la vida.